Queridos compatriotas, buenas tardes. En mi condición de Presidente de la República, es un honor dirigirme a ustedes con ocasión de conmemorarse un aniversario más del Día del Trabajo, 1 de mayo del 2012, y que nos hace recordar la jornada significativa del 1 de mayo de 1886, que representó el paso fundamental en la conquista de los derechos de los trabajadores. Entonces, quiero aprovechar este momento para hacer un reconocimiento especial a los niños trabajadores del Perú. En nombre del Estado, quiero decirles que lucharemos juntos por la erradicación del trabajo infantil. Mi ideal es que al culminar nuestro gobierno, no haya más niños trabajando, serán sus padres los que lleven el sustento a sus hogares. Ante esta situación, mi gobierno ha iniciado una gran transformación desde el ámbito laboral, para tratar de revertir esta realidad que no podemos seguir tolerando. Uno de los retos de mi gobierno es lograr que exista una verdadera inclusión social, la cual solo se consigue proporcionando educación, infraestructura, y empleo a los más pobres y a los grupos más vulnerables. Por ello, venimos generando condiciones para que cada día más peruanos logren insertarse en el mercado de trabajo, sobre todo aquellos jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y poblaciones rurales que enfrentan mayor dificultad para su inserción laboral. Estamos generando oportunidades de empleo para que sus padres puedan trabajar y así ustedes tengan tiempo para vivir su infancia y su niñez, a través de la ejecución de proyectos de infraestructura básica que utiliza mano de obra no calificada. Por ejemplo, hemos generado hasta el momento más de 8.000 puestos de trabajo de esa naturaleza, las cuales han percibido ingresos que mejoran su nivel de vida y desarrollan sus comunidades. Muchos de ellos son padres de familias jóvenes. Un 20% de estos empleos se vienen dando en el ámbito rural y más del 60% son empleos para mujeres jefas de hogar. Esto me enorgullece porque estamos llegando con una propuesta de inclusión social a donde debemos llegar. Nuestra meta es que en los 5 años de gobierno generemos más de 500.000 puestos de trabajo. Teniendo en cuenta que los jóvenes son quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo, hemos implementado también el programa Jóvenes a la Obra, a través del cual los capacitamos en cursos que tienen alta demanda en el mercado de trabajo. En los 5 años de gobierno, nuestra meta es beneficiar a más de 250.000 jóvenes que mejorarán sus niveles de empleabilidad. Mi compromiso es que no menos del 60% logren una inserción laboral definitiva. En el ámbito rural, tenemos previsto beneficiar a más de 70.000 jóvenes que están siendo capacitados para desarrollar un emprendimiento. A través del programa Beca 18, más de 1.780 jóvenes licenciados de las Fuerzas Armadas serán capacitados en carreras útiles que les permitan desarrollarse en el mercado laboral. Igualmente, a través del Comité de Administración de Recursos para Discapacitados, CAREC, y el Ministerio de Energía y Minas, se entregarán becas integrales en programas técnicos de instalación de gas natural desarrollados por Senati este año para más de 400 jóvenes que les permitirá insertarse en el campo laboral. Todos estos programas y servicios de promoción del empleo dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y mujeres se ofrecen en un solo lugar, la Ventanilla Única de Promoción del Empleo. Esta es una estrategia que venimos implementando a nivel nacional y con la cual ponemos a disposición de todos los peruanos servicios gratuitos de promoción del empleo. Son 28 ventanillas las que funcionarán a partir de este año en todas las regiones del país a través de las oficinas instaladas en los gobiernos regionales. En cuanto a derechos laborales, debo anunciar que muy pronto se aprobará e implementará una estrategia nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Nuestro objetivo es articular las intervenciones de las entidades públicas y privadas para reducir la participación no peligrosa en menores de 14 años y eliminar las peores formas de trabajo infantil en menores de 18 años. Para lograr este objetivo estamos trabajando en varios ejes. Incrementar el ingreso por medio de las familias. Reducir la tolerancia al trabajo infantil. Incrementar la asistencia y reducir el atraso escolar en los niños, niñas y adolescentes a la educación primaria y secundaria. Incrementar los entornos seguros para el trabajo de adolescentes. Generar entornos de protección social. Debo anunciar también que el gobierno está trabajando en una metodología para aplicar el principio de igualdad salarial. No podemos seguir aceptando la diferencia salarial de las mujeres en relación a los hombres cuando se trata de ocupaciones de igual valor. Esta es una forma de discriminación laboral. solo en el caso de ocupaciones con valor diferente se justificaría la diferencia salarial. En este sentido y cumpliendo una promesa electoral quiero comunicarles que he dado instrucciones al ministro de trabajo para que inicie el procedimiento de aprobación del segundo tramo del incremento de la remuneración mínima vital de 675 a 750 nuevos soles. Desde que asumí la presidencia he dedicado toda mi energía a sentar las bases definitivas para la erradicación de todo tipo de exclusión y lucha frontal contra la pobreza. Mi voluntad política es que la igualdad y la justicia dejen de ser un privilegio. Mi compromiso es que haya igualdad de oportunidades laborales para todos sin que nadie se sienta excluido en este proceso. Manuel González Prada en su discurso el primero de mayo de 1905 decía que hace tanto bien al sembrar trigo en los campos como derramar ideas en los cerebros. Que no hay diferencia de jerarquía entre el pensador que elabora con la inteligencia y el obrero que trabaja con sus manos. Que el hombre de buffet y el hombre de taller en vez de marchar separados y considerarse enemigos deben caminar inseparablemente unidos. Esa es nuestra consigna de gobierno en el ámbito del trabajo. Queremos caminar juntos para que el Perú siga su camino de desarrollo económico y este genere la inclusión social de todos los peruanos que tienen derecho a vivir dignamente sin diferencias en el acceso al trabajo sin diferencias de oportunidades sin discriminación cumpliendo con sus derechos fundamentales. Por ello invoco a líderes sindicales y empresariales a la unidad por el bien del país y a trabajar en el fortalecimiento de nuestra democracia. Este es un gobierno de acciones concretas a los trabajadores a la fuerza sindical a los empresarios y a todos los ciudadanos les pido que confíen y colaboren con su gobierno. Todavía hay mucho camino por recorrer en el tema laboral. Este proceso de cambio se ha iniciado y no nos vamos a detener. Pero sepan todos que toda mejora debe ser planificada y progresiva para que sea sostenida en el tiempo. Necesitamos el compromiso de todos. Espero que pasen un feliz día del trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.